Bien, Daniel, Romy, efectivamente, comienza el plan de alfabetización en la provincia de San Juan con estas capacitaciones. Estamos con la ministra Silvia Fuentes. Ministra, buen día. Bueno, un tapio inicial. A partir de hoy, los docentes en toda la provincia comienzan a tomar las herramientas para plasmarlo en los chicos, en las aulas, a este plan de alfabetización. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en la Argentina, desde el año 1983, no tiene un plan de alfabetización, así que nosotros entendemos que tenemos que empezar a trabajar de cero en algunas cuestiones, pero también es importante recoger de primera mano qué es lo que dicen nuestros docentes, qué es lo que pasa en cada una de las instituciones educativas. Por eso hoy, después de toda la presentación que hicimos con los supervisores, nos parecía importante traer a la escuela, presentar el plan, contarles, hacer sensibilización con ellos. Nosotros necesitamos que nuestros docentes se involucren en esta tarea. Son parte fundamental de este proceso de aprendizaje y nosotros necesitamos que ellos estén atentos para todo lo que nosotros requiramos. Por eso, en primer lugar, se va a trabajar sobre el plan, luego se va a trabajar por nivel en cada una de las escuelas, específicamente, cuáles van a ser aquellas acciones focalizadas o acciones universales que va a tener la escuela para poder trabajar con los alumnos. Y luego, por supuesto, las conclusiones que nos van a hacer llegar a través de un link y vamos a tener, al terminar el día de hoy, 1.238 instituciones educativas donde vamos a tener su hoja de ruta, cómo trabajan, cómo trabajan la alfabetización y de ahí dar el puntapié inicial. El lunes y el martes comienza la capacitación para 800 docentes en nuestra provincia, en el Eloy Camus, de primero y segundo grado con sus directivos. Una capacitación de mano de Beatriz Diuk, que fue la alfabetizadora que nos va a dar toda la capacitación, el monitoreo, el seguimiento, la formación y, por supuesto, el apoyo que estamos necesitando para que este plan tenga éxito. Ministra, una vez que pasan por esta capacitación, por ejemplo, las docentes de primero y segundo grado de lunes y martes, ¿ya inmediatamente están en condiciones de empezar a volcarlo en el aula? Sí, por supuesto. Hay 160 escuelas que se han elegido este año, vamos a ir incorporando a las demás en los próximos años, pero específicamente sí, a partir de este momento ya se puede empezar a trabajar. Vamos a traer material, se les va a entregar material didáctico también para los primeros y segundo grado, porque entendemos que es ahí donde el niño tiene que salir alfabetizado, digamos, tiene que saber leer y escribir al salir de segundo grado de su nivel primario. Así que, bueno, estamos trabajando específicamente para tener esos resultados. ¿Cuál es el objetivo inmediato? Porque como todo plan tiene a lo inmediato, a medio plazo y a largo plazo, ¿pero el inmediato cuál es? Hoy definir los lineamientos para poder ver por qué nuestros niños no están aprendiendo leer y escribir y, por supuesto, a través de los métodos que utiliza la escuela, ver y fortalecer ese trabajo para que se pueda adquirir. Bueno, 800 docentes entonces de primer y segundo grado, pero hoy todo el universo educativo está en esta capacidad. Exactamente, todas las escuelas y modalidades, solamente el nivel superior, que lo va a hacer el día 23, porque se encuentran en mesa de examen. Pero sí, de esta manera, nosotros vamos a trabajar específicamente con ellos también. Necesitamos que la formación docente también esté de acuerdo con este plan de alfabetización para que de esa manera podamos tener buenos resultados.